La denuncia del Ministerio de Defensa por traición a la patria contra los periodistas de Panorama ha causado gran revuelo en la opinión pública y desde luego en el Gremio de Comunicadores, quienes consideran que esto es un amedrentamiento contra la libertad de expresión. El gobierno alega en el documento de la denuncia publicado también por Panorama que se les acusa por traición a la patria debido a la difusión de documentos de inteligencia en un reportaje sobre malos manejos de fondos en el ejército. La población, por su parte, rechaza esto y alienta a que se sigan destapando este tipo de casos. De averiguar e investigar cosas que pasan quizás en el oscuro ambiente político. Y en este momento yo no podría decir que está traicionando, porque está averiguando cosas que realmente hacen que la gente tenga un conocimiento más claro que es la política. Para nada, para nada. Son cosas que realmente deben salir públicos. Los peruanos tenemos derecho a saber muchas cosas, así que yo creo que no ha traicionado. Al contrario, debe haber mayor información de esas cosas, ¿no? Luego de conocerse todo esto, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado donde aclaraba que la denuncia era por la figura legal de revelación de secretos y no por traición a la patria. Más allá de denuncias contra la prensa, lo que el ejército y el gobierno deben hacer es rendir explicaciones a los peruanos por lo difundido por los periodistas.